Ingredientes, tres tomates, una cebolla, una papa, comino en polvo, un diente de ajo, tres bistecs de palomilla. Comienzas picando los bistecs como si fueran fajitas de un tamaño medianito, no tan chiquitos. En un sartén ponemos un poquito de aceite vegetal, esperamos a que caliente, pasamos la carne al sartén y mientras tanto vamos sirviendo nuestros tres tomates solo en agua. Agregamos un poquito de sal, esta es sal de mar, revolvemos bien la carne y la dejamos cocer a temperatura media. Pelamos la papa, la picamos en cuadritos de tamaño medianito. Se la agregamos a la carne, mezclamos otra vez un poquito para que la carne no se pegue y tapamos el sartén. Mientras se va cocinando la carne con las papitas, cortamos tres rodajitas de cebolla y vamos a licuar los tres tomates y el diente de ajo. Destapamos la carne y le subimos a la temperatura para que se acabe el juguito que sacó y ya que se haya terminado, le ponemos la cebolla. Lo mezclamos y le van a poner un poquito más de aceite vegetal para que todo junto se dore y lo tapamos en temperatura media. Cuando la cebolla ya esté como cristalizada, vamos a tomar lo que licuamos y se lo vamos a agregar a la carne. Tomamos el agua en la que cocimos nuestros tomates y la vamos a poner en nuestra vasija de la licuadora porque ahorita la vamos a necesitar. Mezclamos bien y esperamos a que comience a hervir y cuando ya esté hirviendo, vamos a agregarle el comino en polvo. Ahí ustedes pueden ver más o menos cuánto le puse. Quisiera darles una cantidad, pero no me la sé. Mezclamos bien y vamos a agregar el agua. Nos aseguramos de que el agua esté cubriendo toda nuestra carne y nuestras papitas. Este es el momento en el que podemos probarlo y me di cuenta que le faltaba sal, así que bueno, ahí como que al tanteo le puse. Lo volví a mezclar y lo tapé a temperatura media para que comenzara a hervir. Con un palillo nos aseguramos que las papitas ya estén cocidas, o sea que ya no estén duritas, pero tampoco hay que dejar que se queden muy cocidas porque después se despedazan. Lo tapamos, lo dejamos hervir por un ratito más y ya después lo apagamos y listo. Tienen una carne con papas riquísima. Yo lo acompañé con un arroz rojo y frijolitos negros.